¿Quieres que te guste? Pastorcita, hoy muy sola y ahora no es más Pastorcita, hoy abandonada, sin consueño en el campo de estar ¡Ey! ¡Sonreír! ¡Ey! ¡Sonreír! ¡Ey! ¡Sonreír! 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 ¡ Estamos en África! Cuando veo un caleque, se h ploteste el mundo de muerte ¡ таким chup oyendo queгу ¡Sonreír! ¡Sonreír al c 서울 y ayer! No te importas más Con el tiempo y un ganchito Ha de respecarse el mar Con el tiempo, con el tiempo Ven y te hace enamorar Con el tiempo es buen amigo Buen amigo de verdad Porque cobra, porque paga Porque paga y porque cobra Porque quita y porque da Porque cobra, porque paga Porque paga y porque cobra Porque quita y porque da No te importas ese día Te dije en la mamilla Por tu culpa al invasar Me dijiste estoy segura Si vida siempre cura Tu tiempo salará Ahora es mi vida que llora Ahora es la que clora Si el tiempo es un sol No te afloques ni te apliques Son las penas que tú tienes Las vidas que tú perdí No te afloques ni te apliques Son las penas que tú tienes Las vidas que tú perdí No te refrecarse el mar Con el tiempo, con el tiempo Ven y te hace enamorar Porque el tiempo es buen amigo Buen amigo de verdad Porque cobra, porque paga Porque paga y porque cobra Porque paga y porque cobra Porque dame y porque da Porque cobra y porque paga Porque paga y porque cobra Porque quita y porque da Y por qué te hace enamor Y por qué te hace enamor Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!